¿Seré capaz de pasarme Zelda Tears of the Kingdom solo con equipamiento Zora, 3 corazones, un círculo de estamina, algunos materiales, ningún nada, sin usar los poderes de los sabios y sin aumentar la capacidad de mis armas? Es complicado, ya que mi capacidad de curación también estará limitada a 15 platillos para curar corazones perdidos por el aura y 15 para restaurar vida. Tampoco podré aumentar ninguna característica del Link como el ataque, defensa, velocidad, estamina o corazones amarillos. Veamos que tan capaz soy de superar este desafío, ¿podré llegar contra Ganondorf, moriré en el intento o la durabilidad de las armas será suficiente? Todo esto y mucho más lo veremos a continuación. Empecé saliendo de la cueva del tutorial, esquivando enemigos y recolectando materiales. Si han visto los videos pasados, sabrán que los santuarios son muy sencillos de completar sin ningún arma. Solo basta con usar cada una de las habilidades, fusionar unas rocas en el segundo santuario para avanzar y derrotar enemigos, y de igual forma con la ayuda de la ultramano se pueden derrotar enemigos para obtener sus materiales. En el santuario de la infiltración basta con hacer que este golem nos dispare para romper las cuerdas y poder avanzar para completarlo. Continué recolectando flechas, materiales, fui al templo del tiempo a por la habilidad de retroceso y completé el último santuario usando esta habilidad. Regresé la espada maestra al pasado y el dragón blanco me abrió paso por la superficie de Jairo. Me lancé directo a la superficie para ir a hablar con Prunia, después ir al castillo y regresar al fuerte vigía para conseguir la parabela. Una vez hecho esto, toca quitarme un corazón, ya que del tutorial salimos con 4 y no con 3. Hice magia con unas bombas para buscar la estatua maligna en las profundidades del castillo. Aquí simplemente evité a la mayoría de los enemigos, a otros los derroté y me abrí paso con las bombas, aunque debo mencionar que morí una vez por lanzar mal una. Al final llegué con la estatua maligna para venderle mi alma y ya tocaba conseguir la armadura y arma Zora, ya que de estas deberé llevar 3 de cada tipo para ser lo más variado posible. Así que me puse camino a esta región caminando y surcando los cielos. En la torre de mapeo de los Zoras conseguí la primera lanza, recolecté más materiales, obtuve un escudo en el cofre de un Like Like y usé unos frutos resplandecientes para robar una espada y un mandoble Zora de unos lisalfos. En una cueva conseguí otra espada con un Like Like y un arco con un segundo, los cuales derroté fácilmente con mi lanza. Y finalmente me dirigí a dos campamentos para conseguir otro escudo y un arco, los cuales obtuve sin pelear. Hice un poco de magia y antes de conseguir la armadura toca ir por partes de monstruos para las batallas. Por lo que fui al subsuelo, caminé mientras recolectaba bombas, flores aturdidoras y hongos exhaladores, ya que para las batallas llevaré un máximo de 50 objetos de cada tipo, pero tampoco abusaré de esto para que el reto sea más desafiante. Llegué contra el Santaleón Rojo Acorazado fuera del Coliseo Flotante. Este enemigo me mató una vez, pero derrotarlo es sencillo. Solo basta con esperar a esquivar y aprovechar las oportunidades para montarlo y atacarlo en la espalda. Y de esta forma no se consume la durabilidad de las armas. Además de que también es bueno dispararle flechas a la cabeza para atacarlo de la misma forma. Después de unos parries, flechazos y ataques lo derroté, así que me dirigí al Coliseo para conseguir más materiales. Y sobre esto solo podré llevar 5 cuernos de cada tipo de Santaleón y fusionar mis armas con distintos materiales para no llevar siempre lo mismo y lo más fuerte. En el Coliseo Flotante morí un par de veces, pero todos los Santaleones los derroté aplicando la misma fórmula. Esperé a montarme en ellos, le disparé flechas y los ataqué en la espalda. Y estas eran todas mis armas para conseguir la armadura Zora, derrotar de forma seguida a las 4 hordas de enemigos, 6 jefes y las 3 fases de Ganondorf. Las armas Zora no hacen un gran daño, pero este se duplica al estar mojado y cuentan con una durabilidad decente. La espada y mandoble tienen 20 puntos de durabilidad. La lanza 26 y a estas se les añaden 25 puntos extras al fusionarlas con un material. Mientras que los arcos solamente cuentan con 40 puntos. Una vez que tenía listas mis armas, fui de nuevo con los Zora para conseguir la armadura. Lamentablemente para conseguirla completa, hay que completar el Templo del Agua. Lo cual significa que Sidon estaría ayudándome en la batalla final, pero esto no debería suponer una gran ventaja para mí. Además de que no repondré las armas ni materiales que gaste de aquí en adelante. En fin, conseguí la parte del torso de la armadura Zora. Hice toda la misión de encontrar alrededor Fanny y conseguir las escamas de este. Y después de esto, hay que derrotar a un mini jefe, el cual es muy sencillo. Con unas flechas fusionadas a mis frutos acuosos y algunos ataques, lo derroté sin usar el poder de Sidon. Entré al remolino y no sabía que era posible completar esta parte sin tener que subir el nivel del Agua. Una curiosidad anotada para otro video. Se me olvidó que en la isla con forma de pez se consiguió el casco Zora, así que regresé para obtenerlo en un cofre oculto. Después de esto, inicié mi travesía para llegar al Templo del Agua. Y en esta parte es obligatorio usar el poder de Sidon para activar los interruptores. Hice uso de su poder 4 veces y esquive a todos los enemigos. Por lo que ya tocaba enfrentarse al Fangorok. Sinceramente, este jefe no me representó ningún tipo de problema aquí ni en ningún reto pasado. Solamente me hizo daño, pero me curé con mis materiales. Y para derrotarlo, solamente lo ataqué con flechas de agua, mis armas y usé una lanza fusionada a un ópalo para ayudarme de mejor forma en esto. En fin, lo derroté. Me dieron el poder de Sidon, el cual no usaré ni mucho menos usé contra el jefe. Regresé al remolino de agua para conseguir de una vez por todas la armadura completa de los Zora. Fui al fuerte vigía y preparé mis 15 platillos contra el aura maligna y 15 para restaurar corazones e ir directo a enfrentarme al resto de enemigos. Y este es mi equipamiento para el resto del reto. 5 arcos, 1 ya usado, 4 escudos nuevos, 3 espadas, 3 mandobles y 3 lanzas. De las cuales 2 estaban dañadas y cada arma cuenta con una fusión distinta. Entre mis materiales destacan 50 bombas, algunos frutos acuosos que me sobraron para usar el buff de mis armas, algunos ojos de Kiss, unos cuantos hongos exhaladores y flores aturridoras, y ya verán por qué estos últimos son importantes. Y también algunos artefactos zonan. Me lancé al abismo del castillo. A los Zoroblin los confundí con las flores para poder escalar de forma tranquila. A los Kiss eléctricos los ataqué con una bomba, pero morí por pendejo. Pero el centaleón blanco ya me estaba atacando, así que no quedaba de otra más que partirle toda su madre. Le hice parries, le di flechazos en la cabeza y lo derroté de la misma forma que los anteriores con ataques en su lomo. Ahora toco una parte difícil, la de los enemigos de hielo. Morí una vez más, pero al final logré atravesar la zona y lanzarme directo para llegar a la zona del puente destruido, en la cual simplemente esquivé a las manos de Aura Maligna usando la infiltración. Distraje al Bokoblin y a los Gibdos los exploté y quemé con frutos ignios para obtener sus costillares. Me abrí paso con las bombas y mientras grababa esta parte se suscribió Josh259. Así que si estás viendo esto, un saludo. Llegué a la zona del combate final y mi equipamiento y armas son los mismos, solo que cuento con un arco y tres platillos menos. Me lancé para enfrentar a la primera horda de enemigos compuesta por Bokoblin, aunque Sidon estaría presente, pero en todo momento trataba de llamarlo silbando para que no atacara mucho. Mi estrategia para estos enemigos fue confundir al gran Bokoblin para que me ayude a matar a los pequeños. Junté a los Bokoblin más débiles para derrotarlos con un parribomba, del cual puedes ver la explicación en este video, ya que de esta forma me quito a los Bokoblin rojos y si estoy cerca de la orilla los aviento al vacío. Y finalmente a los restantes y más fuertes los derroté con ataques sigilosos dentro del humo de los hongos exhaladores, y el gran Bokoblin simplemente lo congelé para empujarlo al vacío. A los Lizalfos los derroté con frutos resplandecientes, ataques sigilosos y unos cuantos flechazos. Con el ejército de Gibdos apliqué una estrategia similar a la de los Bokoblin. Los ataqué con un parribomba y los terminé de derrotar con frutos ignios, ya que esta es la horda más sencilla de todas. Y para la última hice la misma técnica de retos pasados, la cual consiste en usar los hongos exhaladores y derrotar a todos a base de ataques sigilosos. Todo con el fin de ahorrar durabilidad de armas. Aunque sin querer arrojé mi espada y pensé en reiniciar las hordas, pero al final no lo hice para obligarme a administrar de mejor forma mis recursos. Además de que esto también añade más dificultad. Así que ya era hora de los jefes. Pero no olvides que puedes suscribirte y dejar un like si te gustan este tipo de videos. Además de que la nueva animación de suscripción está muy chida. Continuando, Helminus pues la verdad muere con 6 flechazos en sus puntos débiles, y solo hay que ser muy cuidadoso cuando este ataca por el vórtice que crea. Goma rocoso es el segundo. Fusioné un cuerno a una de mis lanzas libres y para este no hace falta atacarle con armas. Simplemente me dediqué a regresarle sus proyectiles con el retroceso. Y al final de su segunda fase sí lo ataqué un poco con ayuda de un fruto acuoso. La reina Gipdo impone respeto. Con ayuda de flechas eléctricas y flechas bombas cae al suelo para poder atacarle fácilmente. Aunque Sidon anda conmigo no hace mucho, ya que no puede atacar muy bien a los jefes y solamente ataca a la reina. Destruí las colmenas de la segunda fase, maté a los Gipdos con bombas y frutos ignios, y después de esquivar los tornados de la reina y con mucha ayuda de mis arcos terminé derrotándola. El golem corrupto es el más difícil de todos. Para este usé mi lanza fusionada con un cañón Sonan, ya que gracias al reto pasado descubrí que con esto es la forma más efectiva de aturdirlo. Me puse baterías con las esferas Sonan que tenía y la estrategia era aturdirlo con la lanza para después acercarme y hacerle un ataque giratorio con la espada, ya que esto lo empuja bastante contra las cuerdas. Solo había que atacarlo rápidamente una vez aterrizara después del salto. Y también me di cuenta que un ataque giratorio sirve para aturdirlo, pero la lanza es más efectiva, y su segunda fase simplemente es un poco más de lo mismo. Y ya solo faltaba un último jefe antes del mero mero. De armas iba relativamente bien. Los arcos empezaban a escasear ya que los usé mucho con la reina, y tengo que hacer uso de ellos para derrotar a Phantom Ganon de forma sencilla y sin gastar tantos recursos. Ya que la mejor manera de derrotarlos es hacer que se junten todos o una gran parte de ellos para dispararles flechas bombas, aunque algunos tiros no eran muy buenos que digamos. Sidon los distraía, pero constantemente silbaba para que no se entrometieran mucho. Continué atacándoles con flechas bombas, ellos me atacaban, pero me podía curar fácilmente. Y la segunda fase es más de lo mismo, atacarlos con flechas bombas, aunque éstas se me estaban acabando. Por lo cual también usé bombas de tiempo. Y al Phantom Ganon que esparcía el aura maligna también lo atacaba de lejos. Ningún jefe representó un gran problema, ya que los tengo muy dominados después de muchos intentos de los retos pasados. Ya que si muero en cualquiera de estos, tengo que repetir todo el proceso desde el comienzo de las hordas. Fusioné un cuerno a otra lanza, chequé mi equipo y solo me quedaba un arco, el cual no iba a usar contra Ganondorf, a menos que fuera mi último recurso. Dos escudos estaban dañados, me quedaban siete armas, cada una con una fusión distinta, y de comida y materiales iba bien. Solo estaba dudando de la durabilidad de las armas, ya que no hacen mucho daño y no es fácil mojarse con los frutos para duplicar el ataque durante la batalla contra Ganondorf. Pero ya se había llegado la hora del combate decisivo, enfrentarse al papucho suavemente. Empecé haciendo esquives perfectos y mi lanza sí le hacía poco daño. Después de unos cuantos ataques se rompió, y en los siguientes esquives intenté mojarme rápidamente, pero tampoco tenía muchos frutos y su efecto solamente dura 20 segundos, pero al final logré terminar con esta fase. Ahora tocaba la segunda, Sidon de nuevo regresa, pero sin él los espectros de Ganond tampoco son un problema. Me quedaban cinco armas y solo tres estaban nuevas. Realicé contraataques al esquivar, y aquí no sé cómo la espada de un clon no me quitó vida. Continué atacando y llegué al uno versus uno. Hice que me atacara, en lugar de que me destruyera un corazón, me mojé, se vino el festival de esquives de ambas partes, pero salí ganando. Me destruyó un corazón, y en todo este proceso solo se rompió un arma, ya que iba intercambiándolas, pero logré derrotarlo. Solo quedaba una última fase. El rey demonio se convirtió en dragón, pasó una de las mejores tomas de un Zelda, Link obtiene la espada maestra, Zelda nos echa su bendición, y toca acabar con la amenaza. Obviamente me desequipé la espada maestra, pero me quedaban cuatro armas y solo una estaba intacta. Y además había que destruir cuatro puntos débiles y la piedra secreta. Me lancé directo hacia el primer punto débil. Fusioné un mejor material a una espada, me mojé, pero solo me quedaban tres frutos secuosos. Afortunadamente pude destruir el primer punto de una. Fui hacia el segundo, de nuevo me mojé y pude destruirlo de forma efectiva. Así que fui hacia mi tercer objetivo, pero aquí se me rompió mi mandoble más fuerte. Sus proyectiles me destruyeron un corazón mientras iba hacia mi cuarto objetivo, y después de muchos ataques se me rompió otra arma. El panorama se miraba un poco desalentador, pero no me di por vencido ya que debía poner en alto a los Zora. Oscar Saldaña Lani se suscribió en este momento de grabación, así que también un gran saludo. Y ya solo faltaba el último, el último punto débil que brillaba en medio del cielo karmesí, la piedra secreta de los Zona. Me lancé directo hacia ella con el fin de destruir la fuente de maldad que tanto acechaba y enfermaba a los zileanos. Se rompió una espada, pero aún me quedaba una como nueva. Pero noté que sí lograría acabar con esto, así que destruí mi última espada y decidí hacer algo distinto, algo que me dio la victoria del reto pasado. Usar mis escudos como armas porque las espadas y armas con filo no son las únicas capaces de destruir una gran fuente de poder como la de Ganondorf. Con los escudos pude lograr acabar con el rey demonio, solo faltaba darle el golpe final, el cual sí o sí se tiene que dar con la espada maestra. Pero sí es posible completar Tears of the Kingdom como un Zora. Estos serán los siguientes desafíos que estaré trayendo al canal. Deja tus propias ideas de retos en los comentarios. Suscríbete y también deja un like ya que este tipo de videos llevan mucho tiempo de grabación, edición y dedicación. Espero que estés atento a los próximos retos y videos. Así que bueno, de mi parte es todo. Y sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima. Adiós.